y es que los que los auspiciadores de Oscar Iván serían los que capitularon y le obligaron a él, por eso es muy difícil pronunciarse contra una persona a veces porque a lo mejor él es la víctima de los que resolvieron por él capitularle a Santos para que siguiera en la presidencia pero ahí hay esa gran interrogante pero vamos a ver porque los colombianos van a decir que es siempre más atunto y más sabio que nosotros a la hora de elegir su dirigente, no siempre pero por lo menos con un menor margen de error que nosotros, esta señora luce de un lenguaje de una línea de principio la cabal bastante certera, María Fernanda y el tema de Venezuela yo sí quiero decirles que a mi criterio Venezuela es una amenaza para la estabilidad de Colombia Venezuela no es una nación Venezuela se diluyó Venezuela es una cueva de piratas gobernada por delincuentes por el cartel de los soles por las FARC por el ELN los chinos pero la mafia china y la mafia rusa tienen todas las fronteras llenas de antenas para hacer los sobrevuelos de aviones no tripulados por eso a cada rato pasan para acá la intención desde hace 80 años del comunismo que sí existe y está vivo es destruir a Colombia con su ubicación fue estratégica eso no es ningún cuento y tristemente yo no veo la transición de Venezuela con una oposición que terminó estando vendida a los chavistas lejos están de poder recuperar su país ojalá lo hicieran no creo que sea por las vías pacíficas y no creo que haya hoy nadie en el mundo que se atreva a hacer una intervención militar tenemos que pensar que si hay una economía de frontera sí entiendo que la frontera está abierta no está cerrada y ellos tienen una dinámica propia donde siempre hay una simbiosis entre legalidad e ilegalidad que es un reto claro que es un reto para la seguridad nacional pero usted no puede obstaculizar y obstruir un intercambio donde la familia es venezolana y colombiana ¿cómo no dejas pasar que cuando cerraron la primera vez o cuando echó a Maruro a los colombianos que les tumbó la casa que se las marcaba como si fuera nazi todos tenían doble nacionalidad o su papá era venezolano de su mamá colombiana ¿cómo manejas eso? eso es desafiante pero primero debe estar la seguridad nacional la seguridad de los colombianos gracias muchas gracias doctora Mara Fernanda que lamentable lo de la que no se aprobía Dios mío si no sería completa ser la dirigente que necesita Colombia y no ser por esa grave omisión sobre el derecho a los nascidos que andan todos a ver que el problema de gente como ella es que el papa de Roma también anda con excepciones en el derecho a la vida el derecho a los no nacidos es que el problema es más complicado a veces de lo que uno cree porque ya va es la cultura venezolana tradicional siempre con excepciones en materia de principios morales pero para mí es ampliamente satisfactoria la visión certera que tiene tú sabes cuál es el detalle que más importa ojalá tú sabes que se oía como un doble un ultrasonido ahí como se llama una replicación del sonido ojalá pudiera un eco un eco exacto cuando habla de la construcción de Venezuela esto es que buscarle la forma de representar esa parte ha llegado nuestro amigo rojo es una cosa muy grave esta esta persona ha detectado que el grave problema de Venezuela es que tenemos una oposición de agentes de agentes del mismo comunismo de la misma delincuencia organizada detrás de Maduro detrás de Castro y los NICA y la FARC y el ELN y los narcos los narcosoleados toda la estructura del delito en frontera etcétera y del tráfico de drogas internacional porque cuál es el tema del comunismo en estos años que son parte de él también el cartel de Sinaloa y gobiernos alcahuetas como el bolsa este de López Obrador es mucho más complejo o el gobierno Sánchez de España y el financiamiento que hizo Maduro y cabeza Podemos para constituir el camino español que es ampliamente punto de apoyo del separatismo catalán y de la renovación o revitalización de la ETA terrorista la coincidencia de este perraje a nivel internacional es alarmante y cómo no va a celebrar uno que hace una persona de la calidad de esta mujer que tiene esto claro bueno que complete su su performance y debe ser cuando me encuentro digamos con una sorpresa positiva como esta señora que caramba le falte ese detalle de la CC por Antarctica Films Argentina